La música es lo que nos permite compartir con amigos, con artistas, los que admiramos y bueno, viene el turno de un chaval que nos encanta, que es muy colega nuestro él es de Barcelona y ha venido hoy para estar aquí con nosotros lo cual se lo agradecemos en el alma por favor, un aplauso enorme para Gerard Martín Bueno, vamos a hacer con él una canción muy importante para nosotros está nuestro segundo disco que se llama La Puerta Verde Buenas noches, Madrid Esos que nos salvaron, aquella noche en realidad sin remedio ni pecado, hoy salvo en la despedida Buenas noches, Madrid Buenas noches, Madrid Primero, cuando te diga que te quiero, nunca beso de mí, nunca beso de mí, nunca beso de mí. Sonreí con verte, yo no quiero ni imaginar, no estoy solo en casa, yo solo quiero, nunca beso de mí. No te das cuenta, llevas la mecha prendida, contigo hasta la muerte, suena mi mente vacía. Recuerdos de aquel verano, mostrábamos la vida, en cada verso, con cada beso. No te he visto entrar una llave en el mar, la pura verde, no lo haré, es tu planería. Sonreí con verte, yo no quiero ni imaginar, no estoy solo en casa, yo solo quiero, nunca beso de mí. No te he visto entrar una llave en el mar, la pura verde, no estoy solo en casa, yo solo quiero, nunca beso de mí. Sonreí con verte, yo solo quiero, nunca beso de mí. Gracias hermanos, gracias Madrid por invitarme esta noche. General Martín, amigos, no le pierdan la pista.